Dos muertos y decenas de árboles caídos deja el huracán Lidia en Jalisco y Nayarit. El huracán Lidia deja dos muertos, evacúan personas del Hospital Regional de Autlán de Navarro, decenas de árboles caídos y techos de viviendas que se volaron, luego de tocar tierra en Jalisco ayer martes, 10 de octubre. Una de las víctimas es un hombre que perdió la vida al ser aplastado dentro de su vehículo por un árbol en Bahía de Banderas Nayarit. Mientras la segunda víctima se trata de un hombre que a medianoche intentó cruzar un río, sin embargo, la corriente crecida lo ahogó, esto en el municipio de Pihuamo en Jalisco, confirmó el gobernador Enrique Alfaro. De manera preliminar, autoridades de Puerto Vallarta y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, retiraron 60 árboles de vialidades, aún no se terminan de contabilizar. El centro del municipio tuvo afectaciones en toldos de negocios, letreros caídos, cortinas metálicas dañadas y árboles caídos, destacando que el malecón no tuvo daños de consideración, solo afectación en algunas de sus lámparas y palmeras. En Autlán de Navarro, los pacientes del Hospital Regional tuvieron que ser evacuados debido a la inundación del nosocomio por el desbordamiento de dos arroyos, según Alfaro Ramírez. Además, se volaron los techos de casas en los municipios Cabo Corrientes y Tomatlán, aseguró el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Estatal y Protección Ciudadana y bomberos de Nayarit únicamente informaron sobre 15 árboles caídos que fueron retirados para liberar la vialidad.